El jazz es un tipo de música experimental. Es presión de un arte. Es una música diferente a lo que vivimos aquí, que es la salsa. Eso no se lo va a contestar. Encontramos en el jazz muchas melodías. La música más completa que puede haber. Porque es muy suave. Para mí es todo. Es presión de una persona. Algo muy cultural. Es la música de los músicos. Como la música progresiva también es música para músicos, sí, 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 estoy de acuerdo. Pero de que es un género excelente, definitivamente. Y usted sabe muy bien que el jazz es una función del blue. El blue era un canto de los negros, de los esclavos. Y de ahí nació una música muy particular que se origina en los Estados Unidos con la libertad de la esclavitud. Y es ahí el origen del jazz. Al que le guste la música, le tiene que gustar el jazz. Francesco Caffizo es una de las figuras más relevantes en este momento del jazz en Italia. La verdad no lo conozco. Que lo haya visto o estudiado, no. Es una expectativa que tengo y a ver qué se viene. Vi algunos videos de él. Sí he escuchado de él, pero la verdad nunca lo he visto en vivo. Leí la biografía a algo que tiene 23 años, que es muy joven, que estudió en New Orleans. ¿Cómo se llama? Francesco Caffizo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!